ADIF, administrador de infraestructuras ferroviarias, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, está llevando a cabo la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras de la ampliación de dos a cuatro vías de las líneas de alta velocidad entre la cabecera sur de la estación de Atocha y Torrejón de Velasco. El tramo objeto de este vídeo, de unos 34 kilómetros de longitud, discurre casi en su totalidad por la provincia de Madrid, a excepción de unos pocos metros en su parte final en que ya se adentra en la provincia de Toledo. Para su ejecución se ha previsto una inversión aproximada de 350 millones de euros en las obras de plataforma. Las singularidades del tramo se concretan en un túnel artificial en Perales del Río, más de dos kilómetros y medio de viaductos, dos pérgolas y un puesto de banalización. El tramo conectará en su origen con el futuro túnel Bypass bajo la estación de Atocha y a su vez dará acceso al túnel de alta velocidad Atocha-Chamartín. También se han proyectado los ramales que en el futuro permitirán la conexión directa de los trenes procedentes de Córdoba, Sevilla, Málaga y resto de ciudades del sur peninsular con el nuevo acceso ferroviario de Levante. La ejecución de este tramo, junto con los túneles mencionados actualmente en ejecución, completarán las conexiones ferroviarias a través de Madrid de todas las líneas de alta velocidad. La capacidad ferroviaria de las líneas se verá además incrementada pasando de dos a cuatro vías, mejorando la conexión con Castilla-La Mancha, Levante y Murcia. Todo el tramo se ha proyectado con las características geométricas de una línea de alta velocidad con vía doble de ancho internacional y una velocidad máxima de circulación de 220 kilómetros por hora. Con el fin de optimizar la correcta explotación de la línea, el proyecto contempla la ejecución de un puesto de banalización de vía. La sección tipo diseñada es variable, iniciándose con un ancho de plataforma de 13,30 metros y un entreje de 4 metros, pasando posteriormente a los habituales 14 y 4,70 metros respectivamente, que permiten una ocupación reducida de los terrenos por los que discurre el trazado. Para evitar la erosión del terreno y de los márgenes de la plataforma, se dispone entre bordes de explanación una cuneta de guarda, tanto en desmontes como en terraplenes, para el encauzamiento de las aguas de lluvia. El acceso a la infraestructura desde el exterior se protege con una valla metálica de cerramiento a lo largo de todo su recorrido. El control de accesos es total, con todos los pasos a distinto nivel, optimizando así las condiciones de seguridad en el cruce con carreteras y caminos. Una vez más, ADIF da prioridad al respeto por el medio ambiente. Tanto en los proyectos como en la ejecución, se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la recuperación ambiental y paisajística de los terrenos atravesados por la línea y para facilitar el cruce de la infraestructura por la fauna, debido fundamentalmente a la proximidad del río Manzanares. El tramo se inicia al este de la estación de Atocha, como prolongación de la rampa de 30 milésimas procedente del futuro túnel Bypass bajo la estación. La primera parte del trazado presenta la particularidad de desarrollarse por un corredor ferroviario urbano y periurbano ya consolidado. En la misma salida de la estación, es necesario disponer la nueva plataforma de alta velocidad sobre la de la actual línea C4 de cercanías, que se desmantelará una vez que sus trenes hayan pasado a entrar a la estación de Atocha por la línea C3. En pleno casco urbano de Madrid y para pasar sobre la calle Comercio y sobre la línea C5 de cercanías, es necesario ejecutar el primer viaducto con una longitud de 92,75 metros. Posteriormente, y a través del corredor ferroviario existente, la línea discurre bajo la calle Pedro Boch, pasa sobre la calle 30 y avanza paralelamente a la doble vía actual hasta la zona de los servicios logísticos de Abroñigal. A partir de este punto, la plataforma pasa a ser independiente ejecutándose el viaducto de Abroñigal de 149 metros con un gran vano central de doble arco metálico superior continuado mediante un muro de contención de tierras para mantener la funcionalidad total de la calle Embajadores. Seguidamente, se ejecutan el viaducto de Santa Catalina de 429 metros para cruzar sobre esta calle y sobre las líneas C3 y C4 y el viaducto sobre la M40 de 649 metros de longitud. A partir de esta última estructura, el trazado se desarrolla junto a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el ámbito del Parque Lineal del Manzanares permitiendo a la geometría alcanzar ya velocidades próximas a los 200 kilómetros por hora. El trazado se adentra en el término municipal de Getafe donde se reproduce casi exactamente la geometría de la línea Madrid-Sevilla por lo que se disponen nuevas estructuras para salvar los mismos elementos que aquella. Un viaducto sobre el río Manzanares de 69 metros de longitud. Un túnel artificial de 390 metros paralelo al existente en la pedanía de Perales del Río. Un viaducto sobre la autovía A4 y otro sobre la línea de ferrocarril Madrid-Alicante. En este entorno, la futura plataforma ferroviaria debe discurrir bajo los vanos de seis estructuras existentes en el enlace que conforma la autovía M50 con la Radial 4. La nueva línea alcanza ya su parte final donde conectará con el nuevo acceso ferroviario de Levante en servicio desde diciembre de 2010. Para ello, es necesario separar la vía doble en dos vías únicas. De manera que el sentido Madrid efectúe un salto de carnero sobre la línea Madrid-Sevilla mediante una pérgola de 252 metros y en el sentido Valencia sobre otra pérgola ya ejecutada en las obras del tramo Torrejón de Velasco-Seseña del trayecto Madrid-Cuenca. Así, las nuevas vías quedarán adosadas a las de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla por ambas márgenes. Estas últimas actuaciones afectarán al estacionamiento de cercanías de la línea C4 situado en la estación de Parla Industrial por lo que se ha previsto su levantamiento y reposición en la propia línea C4 mediante estacionamiento pasante. El tramo se completa con la ejecución de los ramales de conexión entre las líneas de alta velocidad de Levante y de Sevilla formados por dos vías únicas que conectan ambas líneas mediante desvíos colocados en las vías generales. Para poder realizar los diferentes movimientos la vía que parte desde la línea de alta velocidad de Levante sentido Sevilla precisa de un viaducto de 1.079 metros con un vano de cruce de 95 metros para efectuar un primer salto de carnero sobre la línea Madrid-Levante y de una pérgola de 90 metros de longitud para un segundo salto de carnero esta vez sobre la línea Madrid-Sevilla. Por su parte, la vía sentido Levante no necesitará de ninguna gran estructura para sus movimientos. Finalmente, cabe señalar que estos proyectos serán compatibles con el futuro bypass correspondiente a las vías de conexión entre la línea de alta velocidad Madrid-Levante y la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona que actualmente se encuentra en fase de estudio informativo. La ejecución de esta nueva plataforma mejorará la funcionalidad y la explotación de las relaciones ferroviarias con Levante gracias al incremento de capacidad de la línea que pasa de dos a cuatro vías de alta velocidad en la salida de Madrid. Además, gracias a los ramales de conexión Levante-Andalucía será posible conectar las comunidades autónomas de Andalucía Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia sin necesidad del paso por la estación de Atocha en Madrid. Y lo más importante, esta actuación conectará directamente con la futura estación pasante de Atocha bajo la calle Méndez Álvaro y a través suyo con el túnel Atocha-Chamartín quedando así conectadas las líneas del norte con las del noreste, este y sur peninsular. ADIF, abrimos caminos al modo de transporte más eficiente accesible, seguro y sostenible.